Señor Juan Balbi, sé que usted tiene información, mientras vemos la imagen de Gallardo, y que la información también pasa por el señor Gustavo. Gustavo, ¿a qué dos campeones del mundo va a buscar River? Bueno, quiero contar la información que tengo. Lo primero que vamos a informar es que River ya empezó los sondeos para intentar que Germán Petzela regrese al club. La única manera de que regrese es que se aplique el monto de la cláusula de rescisión, que es de 5 millones de euros. En su momento logró bajar la Petzela. Si vos no habías contado eso. Era de 40 millones y Petzela, ante el deseo de volver más temprano que tarde a River, logró que se la bajaran a ese monto. Bueno, River ya inició los primeros sondeos. Ahora quedará convencer al jugador que está en el país, que está en la Argentina, Germán Petzela, para que pegue la vuelta con el regreso de Marcelo Gallardo al club. Ahora, entre paréntesis, ya ha caído lo de Valentín Gómez. ¿Ese lugar está vacante? Bueno, por eso el apuntado es Petzela. Y los sondeos ya comenzaron con el entorno del jugador. Y seguramente habrá charlas directas con él, porque Petzela, insisto, está en la ciudad de Buenos Aires. A veces, viste que va a Vía Blanca, que es su ciudad, a visitar familiares. Bueno, está ahora en la ciudad de Buenos Aires. No descarto incluso algún encuentro secreto con el muñeco. Pero la información es que River lo quiere de nuevo al marcador central campeón del mundo. Y quiere a otro campeón del mundo. Dame un segundo, ya voy con Juan Patricio, el también acierto de Leo Paradiso que ayer dijo. ¿Y Petzela? O sea, vos también, Leo, ¿adherís a la información? Sí. A mí lo que me dijeron, para agregar la muy buena información que tiene Gustavo, es que la postura sigue siendo la misma. Es la cláusula de rescisión. También, pero River lo puede pagar. 5 millones de euros. Y sí, recibió 16 por barato. Por supuesto, por supuesto. Que por algo Petzela firmó un nuevo contrato con una cláusula realmente inferior, pensando en esta situación donde podía volver al fútbol argentino. Tal cual. Pero para eso hay, obviamente, que sacarlo con plata. Es que lo convenzan también a Germán de que aplique la cláusula. ¿Por qué? Porque él tiene una relación muy buena con la gente del Betis, es el capitán, lo adoran allá. Y, obviamente, es incómodo para él irse forzando la salida. Pero la información, sepan que ya hay sondeos. Y si hay sondeos, es que están dados los primeros pasos. Y acá, ¿qué es esta story reciente? 5 minutos de Gonzalo Montiel. A ver, la información es esta, Lu, que a Gallardo le gustaría volver a contar con Gonzalo Montiel. La prioridad de Montiel es quedarse en el fútbol europeo. De hecho, esa historia es porque en estos momentos está volando rumbo a Europa el jugador bicampeón de América. La especulación es la siguiente. Él se quiere quedar en Europa. ¿Qué podría pasar ante el caso de que Gallardo lo llame directamente para intentar convencerlo? Eso no lo sabemos porque el llamado todavía no ocurrió. Pero habrá que ver si Gallardo lo llama, a ver cómo reacciona Montiel. Juan, se esperaba un Gallardo por el Monumental. ¿Qué pasó? Vos estás allí, sumate, F360. Sí. ¿Cómo andan? Hola, Lula, todos ahí en la mesa. O sea, 18.55, por ahora no se acercó Gallardo al Monumental. Estaba el rumor, la información de que podía llegar a venir aquí. No sabíamos bien si a firmar, si a tener algún contacto con el equipo de redes de comunicación, porque se está preparando aquí la camiseta. Esto ya es información con la insignia Gallardo 2025, de cara a lo que va a ser la firma de su contrato. Por ahora no ha pasado, pero aquí seguimos de guardia. Difícilmente creo que pueda pasar en el día de hoy. Seguramente esto se hará o entre viernes y sábado o el lunes. El lunes haciendo todo el paquete de firma, presentación y primer entrenamiento. Les agrego un dato, Montiel viajó ayer por la noche al continente europeo y como decía recién Gus, la voluntad siempre ha sido continuar jugando allí en Europa. Veremos si lo puede llegar a convencer un llamado del muñeco porque lo de Pesela, que para Jorge Brito aquí cuando Ríder presentó los refuerzos era un caso cerrado, hoy se vuelve a abrir ante la llegada de Marcelo Gallardo. Por lo tanto, yo no quiero desactivar la oportunidad porque el muñeco tiene un poder de seducción que puede torcer historias y lo de Pesela está a la vista. Brito aquí, sentado con Ney Pichelis, con Nacho Villarroel y con los refuerzos dijo Pesela quedará para otro momento y ahora cambia todo. Lo reavivó Gallardo, Juan, exactamente. Cambió todo ante la inminencia de la llegada del muñeco. Vamos a estar con esta información minuto a minuto. Pero pensando, te mandamos un beso grande, Juan Patricio. No le decimos que se abrime porque hoy la jornada es muy calurosa. ¿Y qué información importante tenés del rival de Copa de River de Talleres de Córdoba? Que Talleres ha vendido a Ramón Sosa, confirmado. 15 millones de euros es lo que entra en su transferencia a la Premier. Va a jugar en el Nottingham, el Nottingham Forest. Transferencia confirmada, entonces 15 millones de euros. Por eso creo que es una buena noticia para River. Para River, notición. El rival, notición. Y Bota se sigue recuperando, ¿no? Que es otro juguero clave de este Talleres. Exactamente. Pero bueno, ya está confirmado entonces que Sosa se va a jugar a la Premier. Mira, ¿cómo andamos? Bien. Chisto, vamos. Chicos, bueno, siendo las 17.37, Marcelo Gallardo no ha llegado a River. Y creo que la firma no se va a producir en el día de hoy. Quizás mañana vamos a ver, o si no, lunes, antes de la presentación de manera oficial que uno ya piensa. Y ya los rumores corren que será el próximo lunes al mediodía. Luego el primer entrenamiento de Marcelo Gallardo a la cabeza de grupo. Una semana de entrenamiento y ya pensando en el debut el próximo sábado. Pero estuvimos hasta recién aquí. Y por el momento, nada. Tampoco llegaron los dirigentes principales. Entonces, bueno, uno ya piensa que no va a ser el día de hoy. Quizás mañana. Pero desde el entorno de Marcelo Gallardo yo recién mandé un mensajito. Y me dijeron, hoy no, mañana no se sabe. ¿Te acordás la publicidad? Pero bueno, también por una cuestión de prolicidad. Hoy no, mañana, ¿no? Que el domingo será... No se fía hoy, mañana tampoco. Mañana no sé. Claro. Yo no sé, mañana... Por el tema también de que el domingo dirige a Marcelo Escudero y la prolicidad. Creo que va que nada... Quieren cantar, Sari. Y ya va el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí. Yo no canto. Si debemos amarnos, bodearnos. Esto es para usted. Yo no sé. Mañana. Esto es para usted, Sari, que está aguantando estoica. Ahí está. Está en la cámara ahí. Hacete un risa, dale. Miran el celular y dicen, no, parece el muñeco. ¿Quién está ahí? Con Gustavo. Con Gustavo, un quejón. Con Gustavito y con Bruno. Ahí como que... Dale, lo llamó al muñeco. Gustavo. Mirá, ahí está, dale. Dicen que te aman. Sí, yo también, Sari. Bueno, entonces esperamos por la firma. ¿Y qué más a esta hora? Acá, Monchito, ahí. Bueno, el contrato va a ser hasta diciembre de 2025 y ya comienzan a sonar algunos nombres, como por ejemplo Germán Pesela, Gonzalo Montiel. Yo sé que a Gallardo les gustan ambos futbolistas, lo de Germán Pesela, como venimos contando en su momento, era la cláusula o nada. Sé que el jugador está esperando el llamado de Marcelo Gallardo para ver si cambia de opinión, porque en el Betis no quería ejecutar la cláusula de rescisión y era de la única manera que podía salir. Y lo de Gonzalo Montiel también, que todavía no ha recibido el llamado de Marcelo Gallardo, pero desde el entorno de Montiel te dicen que seguramente lo llamen, pero creo que la idea es continuar en Europa, al no ser que desde lo futbolístico, obviamente, jugar Copa Libertadores con River, Mundial de Clubes y también ese sentido de pertenencia que tiene el futbolista, que está a préstamo en el Nottingham Forest, que tiene que volver al Sevilla en diciembre. Bueno, puede ser una tentación, pero yo creo que ya desde el momento en que los dirigentes se comunicaron con Gallardo y Gallardo con los dirigentes, les ha dicho que uno o dos refuerzos van a tener que traer. Sí, no, aparte me imagino el griterío de nombres, gente que debe quedar más sorda que una tapia, ¿no? Porque viene, claro, tanto nombre que te debe aturdir, después no te importa nada, una sordera te debe dejar, pero claro, aturdida te debe dejar tantos nombres, Ari. Ahora, pregunto, y ya voy con Chiquiño que tiene información de Sosa, vamos a ir con Ramao, hablando de River y de talleres del rival por Copa Libertadores. Pero ¿qué ha filtrado Gallardo? Porque, a ver, entrar en el círculo de Gallardo no es fácil. Entonces, que aparezcan nombres que ya aparecieron como el de Pesela, llama la atención. Me imagino la conferencia de prensa extensa y en algún momento Gallardo diciendo, no me pregunten más, ¿no? Cortando, cortando por los anos. Fue difícil entrar en el círculo de Gallardo. El sábado, el sábado apenas nos enteramos de la salida de Martín de Michelis, ya se nombraba de Gallardo y al lado de Gallardo ya se nombraba Pesela, Montiel, yo creo que también que es lo que generan estos jugadores para con el hincha y también con el sentido de pertenencia. Y, bueno, lo de Pesela ya venía con Martín de Michelis. Yo creo que lo de Montiel sí surge más que nada ahora por el nombre y también porque es una posición que River necesita. A pesar de que, por ejemplo, en el mercado de pases de Martín de Michelis, River no estuvo buscando un lateral derecho porque había gastado 4 millones, 3 millones y medio por Santana meses atrás, pero lo que genera el nombre y también esa relación de Montiel con Gallardo, bueno, hace elevar un poco más las chances, sí. Bueno, Sari, ¿estamos al día? ¿Estamos bien? Pispiando ahí, esperando a ver si... Dale, perfecto. ...se aparece. Está difícil. Sí, sí, seguimos esperando, pero bueno, está difícil. Es decir, creo que será el día de mañana o el lunes. Dale, te mandamos un beso grande. Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. Cuenta la leyenda que un día Marcelo Gallardo fue a ver a su hijo Matías, enganche de la categoría 2003, y quedó deslumbrado con el delantero y goleador del equipo. El muñeco preguntó cómo se llamaba y de inmediato tomó nota. Su nombre era Oswaldo Valencia Mota y su historia bastante particular. Viajó desde Colombia en micro durante siete días para hacer una prueba en Argentina. Poco tiempo después, el pequeño Oswaldo Valencia pasó de esa primera prueba en Junín a tener la chance de vestir la camiseta de River. Hizo todo un recorrido, desde las infantiles hasta reserva, junto a su compañero y amigo Matías Gallardo. Y aunque no pudo cumplir su sueño de ser dirigido por el muñeco, se llevó en 2019 varios regalos siendo alcanza pelotas. No fueron fáciles los últimos tiempos de Oswaldo Valencia en River. Una seguidilla de lesiones lo mantuvo al margen del equipo durante varios meses, y cada vez que le tocó ingresar en el equipo se notó su inactividad. Le tocó correr desde atrás en el último semestre, ingresando casi siempre desde el banco, y para el colmo tuvo la chance de emigrar a Colón de Santa Fe, pero quedó trunca. De todos modos, las nuevas ofertas no tardaron en aparecer. Desde hace varias semanas, Oswaldo Valencia venía analizando una propuesta del Cúcuta, equipo que milita en la segunda división de Colombia. El acuerdo se selló a préstamo por una temporada, con una opción de compra, y todavía tiene contrato con River hasta diciembre de 2025. Estaremos siguiendo esta situación de cerca, así que no olviden suscribirse al canal, y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del Millonario.